Nacido en Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata se familiarizó desde pequeño con las labores y problemas del campo. A principios del siglo XX, fue elegido como representante de su pueblo para defender las tierras que les fueron arrebatadas ante la expansión de las haciendas. Tiene que ver con las tierras en las que ellos podían hacer tareas comunales, que no eran precisamente cultivos, sino para cacería, para preparar leña, etc. Luego de conseguir la devolución parcial de la superficie reclamada, en 1910 Zapata se entera de la rebelión de Francisco y Madero contra el gobierno porfirista y decide unirse. En ese momento estallará la revolución precisamente y ellos leen el plan de San Luis, que es con el que se levantan armas Madero. Le parece que corresponde a la situación que ellos viven en Morelos y entonces se unen al movimiento armado. Con la caída de Porfirio Díaz, Zapata exige la restitución de las tierras comunales y al no concretarse, se levanta en armas con la proclamación del plan de Ayala. Una cosa que quizá habría que aclara es que el lema tierra y libertad no es de Zapata, es del movimiento anarquista, no del movimiento agrarista. Sin embargo, refleja muy bien los planteamientos del pensamiento de Zapata. Al frente del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata combatió a los gobiernos de Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza, hasta que las tropas constitucionalistas le tendieron una trampa para matarlo y acabar con el movimiento zapatista. Va Zapata, supuestamente a comer, y él llega con una escolta muy pequeña, los hombres, 15, era una escolta muy pequeña, y en el momento de entrar a la hacienda lo acribillan a balazo. Tras ser asesinado el 10 de abril de 1919, el cuerpo de Emiliano Zapata fue expuesto públicamente en Cuautla, Morelos, para que nadie dudara de su muerte.